¿Sabías que la clave en cómo engordas, en cómo acumulas grasa, no está en el número de calorías que estás ingiriendo o en el número de alimentos que comes a lo largo del día? Y puede ser que tú estés comiendo igual que una persona que vive contigo, que tu pareja, que un hermano, que un amigo, que tu novia, que tus hijos y pienses, ¿cómo puede ser que yo comiendo igual que esta persona a mí se me esté acumulando el peso y esté engordándome tanto? Y este que está comiendo lo mismo no le afecta de ninguna manera. Pues bien, un secreto que tenemos ahí guardado en nuestro cuerpo y que cada vez conocemos más de él es sobre cómo nuestra microbiota gestiona las calorías que comemos. Es clave cada vez tenemos más índices y más evidencias que dependiendo de cómo sea tu diversidad bacteriana, la cual te voy a explicar en este vídeo, puede ser que una comida haga que te engordes más, que una persona que tiene otra diversidad bacteriana que la misma comida ni se inmuta, no coge peso. Así que quédate en este vídeo porque lo que vas a aprender hoy puede servirte de mucho y darte respuesta a muchas preguntas que te venías haciendo hasta ahora. Así que, vamos. Apréndete muy bien estos dos nombres, firmicutes y bacteriodetes. Los firmicutes y los bacteriodetes son un tipo de familias bacterianas que viven dentro de nuestra microbiota, sobre todo en nuestro colon. Ahí es donde cuando nosotros comemos, la comida que no se absorbe en nuestro tracto digestivo llega hasta esa zona y sirve de comida para todas estas bacterias. Pues bien, fíjate porque a día de hoy, gracias a todos los avances y todos los estudios, ya conocemos cuál es el perfil de relación entre firmicutes y bacteriodetes que tiene una persona sana, que no tiene problemas de metabolismo, que no tiene enfermedades neurodegenerativas, que no tiene patologías cardiovasculares, problemas de desequilibrio hormonal y cómo tiene el intestino, cómo tiene esta relación de firmicutes bacteriodetes una persona, por ejemplo, con obesidad. De hecho, sabemos que los firmicutes la relación es más alta en personas que están sanas y se han estudiado las bacterias, esta relación de este tipo de bacterias en personas con obesidad y se ha visto que la presencia de bacteriodetes es mucho más alta. A tal punto que se han cogido en estudios de laboratorio, se han cogido a ratones que tenían una, que se llama, que se llaman, que están esterilizados, que no tienen bacterias y se les ha puesto un tipo de bacterias donde el predominante era bacteriodetes. Estos ratones han tenido un índice de obesidad mucho mayor que aquellos que se le han puesto una relación donde los firmicutes eran más altos, que conseguían mantener un peso estable y no desarrollaban todo este tipo de enfermedades. Por eso es clave cómo estamos elegiendo los alimentos, ya no sólo, no sólo que comemos nosotros, sino que le estamos dando de comer a nuestras bacterias, porque en función de lo que les demos van a proliferar más unas u otras. Sabemos que los firmicutes están, son un tipo de bacterias que sobre todo se encargan de fermentar alimentos ricos en fibra vegetal, tanto la fibra que es fermentable como la fibra que es no fermentable. No te preocupes porque en este vídeo te voy a dar al final también unos consejos de si tú te identificas con que tienes el ratio desequilibrado, en cómo equilibrarlo. Y luego están los bacteriodetes. Dentro de ellos tenemos diferentes tipos. Aquí las clasificaciones son extensísimas, pero básicamente hay dos grupos, los bacteroides y la prebotela. El bacteroide, dijéramos que es el que se encarga de la fermentación o de la metabolización, sobre todo de las grasas y de proteína animal. Entonces, claro, en una dieta muy basada en este tipo de alimentos, estos tipos de bacteroidetes, los bacteroides, van a crecer muchísimo. También hay un tipo que se llama la prebotela que es encargada de digerir, dijéramos, o de metabolizar las fibras fermentables de los vegetales y es importante que estén. No es que los bacteriodetes sean malos y las firmicutes sean los buenos, sino que los dos es importante que estén en su correcta relación para que estén en paz. Como una muy buena comunidad de vecinos que viven dentro de nuestro cuerpo, es necesario que estos vecinos se lleven bien y que de repente no empiecen a ver muchos, muchos, muchos de un tipo y que los otros se sientan pues muy desplazados y al contrario. Así que ahora os voy a dar unos consejos de cómo empezar a ayudar a que tu cuerpo tenga un buen equilibrio de esta microbiota porque eso va a acercarte a que sea más fácil que tu organismo controle tu composición corporal. Vamos a ver siete consejos. En primer lugar, aumenta el consumo de grasas de calidad, grasas saludables, grasas tanto de origen animal como de origen vegetal. De origen animal, pescados sobre todo ricos en omega 3 como el pescado azul, recuerda, pescados más pequeñitos que tienen menos tóxicos que los tóxicos como el mercurio también afectan a nuestra microbiota. Aceites de origen animal, perdón vegetal, aceite de oliva, semillas, frutos secos, aguacate, todo esto sabemos que son bombas de salud para nuestra microbiota. Les encantan estas grasas y hacen producir sustancias muy saludables para toda nuestra regeneración intestinal. Bien, para esta relación hay una sustancia que ayuda muchísimo a regular esta relación y se llama quercitina. La quercitina está muy presente en la manzana, en los espárragos, en el ajo, en la cebolla y en un cereal, en un pseudo cereal que se llama trigo sarraceno, que además no contiene gluten ni gliadinas, que son unas moléculas que tienen un poco de mala leche con nuestro intestino y sobre todo si el intestino está débil. Así que quercitina en estos alimentos, incorpóralos. Aumenta el consumo de diversidad de frutas. Las frutas contienen muchos principios activos que ayudan a dar de comer a nuestras bacterias y además contienen diferentes tipos de fibras que también van a ayudar. Así que aumenta el consumo de estos y también sobre todo aumenta el consumo de polifenoles. Polifenoles son unos fitoquímicos, unas sustancias presentes en los alimentos naturales que también dan, son sustrato energético para nuestros, para nuestra microbiota, para estas bacterias. El cacao, los arándanos, las frambuesas. En sí, los frutos rojos son muy ricos en polifenoles. El té verde es muy rico en polifenol y también algunos betacarotenos que están presentes en las hortalizas más anaranjadas como las zanahorias, las calabazas, el tomate. Todo tiene cosas muy interesantes en el mundo vegetal que aportar a nuestra microbiota. Y por supuesto evita el consumo de hidratos de carbono refinados. Esto va a aumentar muchísimo los bacteriodetes, te va a desregular muchísimo tu microbiota y va a empezar a que tengas mucha más tendencia a engordar. Y además incluye proteínas de buena calidad, alto valor biológico, huevos, pescados, carnes, que sabemos que a día de hoy también tienen un tipo de vitaminas y un tipo de minerales que va a ayudar a regular mucho nuestra microbiota intestinal. Así que ya sabes, cuida tu relación firmicutes bacteriodetes y te ayudará esto a controlar mucho tu peso. Espero que te haya gustado lo que hemos compartido en este vídeo y nos vemos en el próximo.